La Hora del Planeta es un acto simbólico. El año pasado, 88 países, 4.000 ciudades, 1.000 millones de personas, incluyendo 8 millones de peruanos, apagaron sus luces. Este año seremos aún más personas mostrando nuestra posición frente al calentamiento global. Con acciones muy sencillas, juntos podemos conseguir un cambio. Muestra tu preocupación y compromiso. Súmete a la Hora del Planeta. Apaga la luz. Ilumina el futuro. Apagón Mundial vs. Calentamiento Global. Este sábado 27 de marzo, a las 8.30 de la noche. La Hora del Planeta.